Rainbow Loom Rainbow Loom acaparó la atención de niñas entre 6 y 13 años. Es una especie de telar miniatura con tres hileras de tubitos donde se tejen liguitas de colores para formar pulseras y otros accesorios. En la exposición de Nueva York Toy Fair 2014, que se realizó hace 12 semanas, Rainbow Loom recibió cuatro premios y entre ellos el mejor juguete del año. Romelia Sofía, de 11 años, es una de las instructoras de los cursos de los sábados de la tienda en Kelly Toys & Geek. Ella empieza la clase separando las liguitas y después uniéndolas en el telar. Siempre que llego de la escuela me gusta usar mi Rainbow mientras como mi espagueti, dice Valentina mientras hace su pulsera doble en la clase. Cada mes tengo que venir a comprar más ligas, dice Gloria de 9 años, mientras toma su clase de hacer pulseras en la sucursal de la juguetería. Los loomáticos se pelean por las ligas para hacer el mejor accesorio, el más creativo. La señora Martínez, mamá de Gloria, la pequeña de 9, y de Susana de 4 años, quien aún no teje, comenta que prefiere que su hija le dedique las horas a Rainbow Loom en lugar de estar con el celular o pegado al Facebook. Puedes pedir tu telar en línea en Kelly, Amazon, Etsy o directamente de su página Rainbow Loom. Son los lugares más frecuentes. Así que si quieres hacer una pulsera Bridge, una Crazy, una de cola de pescado, de Minions o Starburst, checa los tutoriales en YouTube que te enseñan paso a paso cómo hacerlos.